Y en su tiempo libre, ¿qué le gusta hacer? Me gusta ir a cenar. Ir al cine. Ir con los amigos. Ir a por el periódico. Pero, ¿es que usted nunca para? Sí, en el último segundo. Nuevo 500 Twiner, Everyday Fan. Ahora tienes un 500 Twiner con una financiación excepcional y cuatro años de garantía. Gracias por ver el video.